¡Nuevo frutillo, sabor a limonada de coco! ¡Guau! ¡Miren quién está ahí! ¡Manuel, tu hijo! ¡Limonada! ¡Chicos! ¿Qué hacen? Componiendo una canción. Pero le falta algo. Tomándome esta limonada. Pero también le falta algo. ¡Mátil, me tiene coco! ¿A la canción? ¡No, a la limonada! ¡Prega el nuevo frutillo, sabor a limonada de coco! ¡Delicioso! Este sabor me vuelve loco. ¡Ahora sí! Limonada de coco es el nuevo sabor. Dulcecita, acidita, frutillo es lo mejor. Limonada de coco, frutillo, qué sabor. Con cinco vitaminas, sé que te va a encantar. Lo tienes que probar. ¡Rubo frutillo, sabor a limonada de coco! Con cinco vitaminas, sin conservantes, por solo 700 pesos. ¡Delicioso! ¡Chicos, qué cocaso! ¿Qué, la canción? ¡Oh, el nuevo frutillo, sabor a limonada de coco! ¡Pruébalo ya! ¡Pruébalo ya! ¡Engo, el nuevo frutillo! ¡Sombrébalo ya! ¡Ahora sí!